Sigan comiendo, sigan comiendo Digan algo, algo que tú quieras Yo estoy con tu base, estoy con tu base Digan cualquier cosa, no sé No sé si tienen alguna intervención Mantengan distancia Que no me fue, intenta que cuando esta buena ni Digo en todo que quiero Digan algo, algo que quiero Digan lo que no siento ...no a su padre, muero Y seca el monstruo y no a su suite Digan algo, no a su suite Digan algo, la noche Digan algo, la noche Digan algo, la noche ¡Viva! ¡Viva!